Recordando tu querer y pensando llorabas Mira que yo tengo fe que yo nunca te olvidaba Mira que yo tengo fe que yo nunca te olvidaba Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Pensaba que me querías Y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Con el amor no se juega El querer es la verdad Tantas veces he querido y ahora me toca llorar Tantas veces he querido y ahora me toca llorar Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 no tiene corazón mala mujer Mátala, 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 no tiene corazón mala mujer Mátala.